¡Pero enséñame la puta baja! ¡Que empiece la fiesta! Conectado a NES y ES, nuevo vídeo, Black Ops 3 Jugando en Fringe o la cuda Atención, los Black Ops están en la zona Vamos para allá A ir por donde me gusta ir Han plantado una mina por aquí La he escuchado Mira, mira ¡Wow! Ese me estaba buscando Creo que es el que ha plantado la mina Sí Porque ya no está A ver, a ver, a ver Ha plantado otra mina Pistoleta No me ha... Ah, tío, venga, hombre, tío Pero vaya spawns, coño ¡Joder! Me ha pillado poniendo la mina Me ha pillado poniendo la mina A ver, hay uno arriba Y me van a venir por abajo Vale Hora de subir ¡Hostia! ¡Vienen todos! ¡Ojo! Madre mía Madre mía, madre mía La que he liado ahí Madre mía La que he liado ahí Vamos, va Venir, venir, venir Ahí está Ahí está, ahí está Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es muy buena Joder Quiero escoger Venga los raps Venga los raps Venga los raps Venga los raps Vale Vale, vale Me piro, me piro, me piro Mira que camp Como se han escondido Como se han escondido No me saco los raps Me cago en todo ¡Venga los raps Madre mía Madre mía Tío Que desastre ¿No? De espectro A ver ¿Dónde estáis? Por aquí ¿No? Vale Hay uno aquí Vale 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 Uh Uh Ah Me pillo Aquí estoy escuchando Saltos Vale Lo he visto Arruinado Arruinado Enemigo Y esto pinta bien Esto pinta bien Van a venir por aquí Van a venir por aquí No Vienen por Vienen por Aquí Venga Muérete Muérete Vale 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 Otro por aquí Otro por aquí Pero ¿Por qué no desaparece la granada? I don't know ¿Por qué no ha desaparecido la granada? No No Que campero es el Chili ese Tío Que campero que es el Chili ese Tío Va Sal Sal Hombre Sal No me ha delimito Daje cinético cargado Daje desactivado Bueno pues Ahora ya voy demasiado a saco Ya paso, quiero acabar la partida rápido Para cerrarle la boca al Luisito ese Un Luisico o no como se llama Que ha ido de listo un poco Que turnón te has comido Que turnón te has comido compañero Venga Victoria para la artillería móvil Que turnón te has comido Que turnón te has comido Que turnón te has comido Que turnón te has comido